Bueno, como ya sabéis que nos encanta viajar, pues estamos muy contentos con habernos gestificado ya para la siguiente ronda. En este caso, además, pues primero de grupo, que es un éxito y así no terminamos en Pocoricha, en la capital de Montenegro, sino que ya por lo menos tenemos un desplazamiento más. Y quiere decir que, a margen de la broma, pues sí que es verdad que añadiremos más viajes, pero hay que valorar con un muy bien el habernos metido en esta fase y pasar en esta fase a falta de una jornada. Claro. Luego, por otra parte, pues tengo que decir que ellos no han jugado al nivel que pueden, probablemente porque están pensando que es en la próxima jornada donde se juegan todo. Porque por mucho que hubiesen ganado aquí, pues seguían jugándose todo en la próxima jornada que juegan el Sassari con el Bambit en Cerdeña. Y entonces, pues vamos a decir que al final, pues ellos cuando han visto que ya nos íbamos, no te voy a decir que hayan desconectado, pero ha sido más fácil que si hubiese sido la misma final para ellos. No obstante, pues dentro de las circunstancias que hablamos siempre en las pruebas, teniendo en cuenta las dificultades, pues dificultades de lesiones y así, pues hay que valorar con lo positivo el haber podido ganar en estas circunstancias. ¿Vamos a preguntar? ¿Hemos garantizado el primer puesto? ¿Jugamos contra el grupo I? ¿La Federica, Víctor de Roma, tiene algún favorito? ¿Una preferencia? No, no tengo ninguno. Sí que es cierto que los he estudiado bien porque, según me comenta Víctor, que es el que hace todos estos estudios, es exactamente como tú dices. Dependiendo del resultado de la última jornada, pues será uno u otro. Sí, vamos a ver. En principio, el terminar el primer grupo es porque siempre te va a tocar alguien de más abajo, pero estas circunstancias nunca se saben porque alguien de más abajo puede ser alguien que haya tenido un principio de temporada difícil y llega hacia el final, aunque se haya clasificado un poco más abajo, pues resulta que está mejor. Es decir, que no especulamos sobre ello y simplemente por celebrar que llevemos los tantos partidos de Eurocopa, de la Eurocup, y estemos ya clasificados a falta de una jornada. Primeros, como tú decías. Sí, pero no por lo que viene, sino ya por lo que estamos. Porque hoy precisamente al terminar, pues les he comentado que efectivamente que también hemos hecho menos rotaciones, como es lógico, y entonces físicamente van un poco más quemados. Entonces mañana entrenaremos, pero menos tiempo, más suave, para intentar recuperar. Y desde el punto de vista del partido siguiente de Eurocup, es como si fuese un entrenamiento más. Es que en ese sentido muchas veces va bien no tener una tensión tan grande de cada partido, ¿no? Porque eso también es difícil, no solamente hacer un gran esfuerzo físico, sino también hacer un esfuerzo mental un día tras otro, tras otro, tras otro. Gracias.